¿Scraggy, Scrag? ¿Ah? ¿Qué pasa, Scraggy? ¿Estás bien? ¿Sabes que Scraggy y Axiou se han vuelto buenos amigos? Así que probablemente Scraggy quiere saber por qué Iris y Axiou no están. Ah, bueno, Iris va a viajar por su cuenta desde ahora, así que Axiou se irá con ella. Scraggy... Vamos, ¿qué quieres que yo haga?